Bueno, feliz día para todos, feliz día para todos y para todas. Estamos nuevamente hoy 9 de febrero de 2022, siendo las 7.05 de la mañana. Vamos entonces a hacer el análisis del mercado. Vamos a ver qué está pasando en los mercados mundiales el día de hoy. Entonces, como siempre lo hacemos, como es costumbre, entramos por acá en investing.com y observamos qué noticias tenemos que nos llamen la atención. Ay, 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 ojo con eso de Rusia y Ucrania. Vamos a ver. Por acá están las cinco cosas y esto lo vamos a compartir ahorita con el grupo de comando. Incluso aquí en vivo vamos a hacerlo. Tenemos un grupo para todas las personas que ven este video. Compartimos las noticias con un grupo de WhatsApp. Si quieres compartir, si quieres estar allí en ese grupo, pues obviamente nos nos hablas al interno. Bien. Voy a compartir esto acá en comando directamente para que las personas puedan ver esas noticias que aparecen allí. Ok, por aquí dice volatilidad cripto. JP Morgan sitúa el valor justo de Bitcoin en los 38 mil dólares. Bueno, es un poquito allí la especulación. Si nos vamos a 60 o a retroceder Bitcoin. Por acá también el tema de USA, USA, Ucrania. Vamos a ver. USA, Ucrania, Bitcoin para financiar la guerra con Rusia. Por acá vamos a ver qué dicen ellos. Los grupos paramilitares ucranianos han estado luchando contra las fuerzas rusas en la parte oriental del país en diferentes niveles de intensidad desde la invasión del año 2014. Pero recientemente estos grupos han empezado a financiarse con donaciones de Bitcoin. Wow, interesante. Vamos a ver qué otra noticia vemos por acá. Acá está, me gusta esta noticia, vuelven los fantasmas a la deuda de Estados Unidos, cinco claves de este miércoles. También entonces la vamos a compartir allí con nuestro grupo, con nuestra gente. Listo. Bien. Vamos a volver acá. Estamos colocando uno de los gráficos y vamos a ver las cinco claves. Las cinco claves de el día de hoy. El primero tiene que ver entonces con Estados Unidos, proyecto para evitar el cierre del gobierno. ¿Qué dice allí? La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, envió este martes al Senado un proyecto de ley destinado a evitar un cierre del gobierno federal en diez días, cuando expiran los fondos que permiten a la administración pública seguir funcionando. Bien. Resultados empresariales. Hoy tenemos algunos resultados empresariales. Por acá hablan de un retroceso en la script, pero realmente no es tanto, porque la script han llegado a los, Bitcoin llegó a los 45 mil y obviamente corrió un poquito, entonces pues ese retroceso no es como tan significativo. Las bolsas amanecen hoy en verde, según lo que dice por acá. Y en el datos macro tenemos entre las principales referencias macroeconómicas, destacan la exportación y balanza comercial en Alemania, producción en Italia y balanza comercial y la tasa de desempleo en Portugal. En Portugal. Listo. Vámonos entonces directamente a qué está pasando en la preapertura, en la preapertura en aquí lo que es la bolsa de Nueva York. Vamos al Nasdaq. Vamos a mirar, hoy tenemos verde. Hoy tenemos verde, verde totalmente en los mercados. Listo. Entonces la cosa es así. Vamos a ver por acá, por acá están entrando casas inversionistas hasta a este espacio. Vamos a ver. Saludo muy especial para allí, para Berlain. Berlain, qué bueno. Entonces, bueno, ya cuando hemos hecho estos análisis, encontramos movimientos importantes como el de Tesla acá. 1.63% está subiendo Tesla, representado en 15 dólares. Está subiendo Apple, miren, casi un doble, casi un 1%, 93.93% para ser exactos. Está subiendo envidia. Bueno, esto es muy bueno para Facebook. Miren, está subiendo también, 223 amanece, ha subido 3 dólares, después de que tuvo ese bajonazo bastante fuerte, bastante importante. Bien. Por allí es el pastor que American Airlines abre en 16 algo, ya lo vamos a revisar. Vamos a mirar qué pasa con el Dow Jones. Aquí también, pues, predomina el verde. Por allí también Visa, Visa Inc. Tiene un aumento de 2 dólares con 16, Microsoft 3 dólares con 84. Bueno, Apple, como ya lo mencionábamos. Vamos a ver el SP 500. Bueno, hoy predomina el verde, encabezado por Tesla, Tesla. Pero miren que siempre pasan cosas como esta. ¿Listo? Hay que mirar, y ahí les dejo mis queridos cazadores esa tarea, hay que mirar qué ha impulsado a que esta compañía suba un 19.85% de ayer a hoy, en lo que es el precio de sus acciones. Entonces, allí tenemos una tarea importante con esta compañía. Mirar qué ha representado esta subida fuerte, miren. Normalmente cuando pasa esto, son entregas de resultados o algo fundamental que esté acompañando alguna noticia. EMPH, por aquí lo voy a anotar, porque estaremos revisando esta compañía. A ver qué es lo que está pasando, porque está subiendo fuertemente de ayer a hoy. Bueno, así las cosas. Vámonos entonces a lo que son. Vamos a revisar por acá cómo están algunas posiciones que tenemos acá abiertas. Vamos a mirar acá desde el celular. Muy bien. Controlando siempre todo. Ok. Vámonos entonces a lo que son los mercados. Vamos a ver cómo amanece hoy el dólar. Tenemos un dólar bajista. Vamos a colocar esto en velas de una hora. Tenemos un dólar. Digamos que más bien, bueno, el dólar tuvo una caída fuerte. Vamos a ver cuándo acá. Este anuncio. Por acá el 3 de febrero tuvo una caída interesante y luego más bien está allí como en un rango, ¿no? Está allí como en un rango, está allí como agazapadito esperando noticias. Mientras que el petróleo sí ha estado descendiendo. Después de entrar a un pico bastante alto sobre los 93 dólares, ahora tasa el petróleo en 88 dólares. Mientras eso, lo que es el oro ha estado subiendo fuertemente. Allí está muy cerca una resistencia en los 1.830 dólares. Entonces ya veremos qué pasa con el oro. La plata también estaba subiendo bastante. Vamos a ver un poquito más en cuatro horas para encontrar una resistencia allí. Yo creo que donde está también están actualmente en una resistencia. Es un precio que coincide acá con zonas fuertes de negociación y trazamos también otra resistencia por acá. Listo. Así las cosas, pues ese es el escenario. Vámonos al SP500 que ha venido muy de capa caída los últimos días. Yo ahí lo tengo en velas de cuatro horas. Desde el 2 de febrero viene retrocediendo, retrocediendo y hoy siendo, bueno, ayer, ayer comenzó una recuperación hacia, vamos a mirar, una recuperación ayer sobre las nueve de la mañana subiendo y hoy ha estado subiendo. Listo. Vamos a colocar esto en velas de una hora. Miren ustedes. Ha estado subiendo. Él va a buscar obviamente el estándar AMPUS 500, el promedio de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Pues va a ir a buscar esta resistencia, este precio en el cual pues ya estuvo por acá el 2 de febrero. Listo. Entonces vamos a ver. Pero igual vamos a mirar un poquito más atrás. Vamos a buscar una temporalidad de un día. Para que podamos ver un poquito el escenario y cómo después de esta caída fuerte, pues el mercado viene y se recupera, retrocede un poco y ya pensaríamos que podría nuevamente retomar su fuerza alcista, pero hay un, digamos, una situación y lo que es esta famosa posible guerra entre Ucrania y Rusia que pueda frenar un poquito ese crecimiento. Actualmente, pues muchas acciones están bastante bajas. El caso de Facebook, la misma Tesla y otras compañías. Entonces, si ellas tienen esa recuperación, pues obviamente impulsará al alza lo que son las acciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Facebook, pues de esa caída importante. Vamos a colocar esto en velas de cuatro horas. Esa caída importante. Miren ustedes, donde el día 2 de febrero, entre 2 y 3 de febrero, una acción de Facebook, costaba aproximadamente 325 dólares y hoy, pues amanece en 223. Eso es un precio que ha bajado bastante, bastante. Pues bueno, ahí también tenemos la gran oportunidad de comprar una compañía bien económica en este momento y pues sabemos lo que es Facebook. Envidia, por ejemplo, que también fue una compañía que en el retroceso alcanzó los 213 dólares. Hoy ya se tasa en 257. Recordemos que el 29, el 28 de diciembre estuvo en 312 dólares. Allí también tenemos una oportunidad. Y quiero cerrar con Uber. Vamos a ver si la encuentro por acá cerquita. Con Uber. ¿Esta es cuál? Esta es, ah, esta es Uso. Vamos a ver si encuentro por, ah, bueno, American Airlines. No estás Apple. También se está recuperando. Ahí está Apple. Miren, después de alcanzar 156 dólares, el 24 de enero ya están 176. Una recuperación importante. Y ahí es donde nosotros alcanzamos rentabilidades. El tema de American Airlines es una, esto es una subida bien importante, donde el cierre de mes de febrero, perdón, de enero, estuvo cercana a los 15 dólares y ahorita abre en 18, pues la de OG que cerró ayer en 18 con 25. Venga, miremos, American Airlines, miremos en investing.com. Vamos a ver cómo abre esta compañía el día de hoy. Observar esto. Ok, la compañía abre en 18 con 45. Efectivamente. Entonces, la recuperación ha sido fuerte. Aquí para nuestros estudiantes, pues acá tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Y miren cómo está funcionando de bien. Miren cómo está funcionando de bien en velas de cuatro horas. Figura chartista, que de hecho ayer con el grupo de las nueve de la noche, pues lo estuvimos viendo. Así que pues ahí está. Quería mirar Uber antes de, antes de cerrar el tema de las acciones. Vamos a ver si la logro encontrar por aquí. En este manojo de compañías que tengo allí. Ahí está Uber Technology. ¿Qué pasa con Uber? Uber tiene entrega de resultados. Venga, yo confirmo esa información. Tiene entrega de resultados. Tengo entendido que el día de hoy. Vamos a mirar si es así. Pues entonces esta compañía puede estar sujeta a alta volatilidad. Estoy buscando en mi material de apoyo, revisando a Uber, donde efectivamente hoy presenta resultados. Es una compañía que también ha retrocedido bastante su precio. Vamos a ver. La compañía estuvo en octubre, por ejemplo, sobre los 48,90 y viniéndonos un poco más cerquita. El 12 de enero estuvo en 44 dólares y pues alcanzó a llegar en el retroceso de los mercados hacia los 32 dólares con 96. Ahora se tasa en 38,31. Así que ojo con Uber que tendremos volatilidad. Obviamente si esas, si ese informe financiero es positivo, pues tendremos un alza. Y si no, como ha venido ocurriendo con algunas compañías, pues entonces tendríamos un retroceso en el precio y podemos comprar, podríamos comprar algo más barato. Bueno, cerramos allí el tema, lo que tiene que ver con la bolsa de valores de Nueva York y pues estamos entonces con Bitcoin. Vamos a, vamos a revisar a Bitcoin. Vamos a mirarlo en el, desde el mensual, a ver qué ha venido ocurriendo. Voy a, voy a abrir esto un poquito porque tengo allí muchas líneas trazadas para que podamos observar. Miremos allí en el mensual, vamos a mover un poquito esta más libre, vamos a cerrarla un poquito por acá. Miremos en el mensual que venía ocurriendo. Teníamos esta subida fuerte del año anterior, luego se viene, aquí tenemos una vela de indecisión en patrón de velas, tenemos un retroceso, aparecen los martillos, por acá, vamos a mirar fechas para recordar esto. Ve la indecisión el primer, el mes de abril, cae abril, mayo y junio del 2021, se recupera para julio, agosto, septiembre es un mes más bien bajista, octubre seguimos al alza y comenzamos a retroceder noviembre, diciembre y enero. Recuerden que decíamos que era muy importante, muy importante que enero terminara con un martillo, como finalmente terminó, miren ustedes, un martillo muy similar a cuáles, a estos martillos que aparecen acá. Listo, así las cosas, pues ya para el mes de febrero tenemos una vela sólida, una vela verde importante y bueno, el mercado cripto se está recuperando. Vamos a semanas, ahí está, miren ustedes, ahí aparece la línea de tendencia que traía Bitcoin y esa línea finalmente se rompe el fin de semana y actualmente pues estamos con esa tendencia alcista, esperemos que Bitcoin por lo menos logre sostenerse por encima de los 40 mil dólares para que pueda pues obviamente seguir su camino alcista. Allí nos vamos a ver las de un día, donde podemos observar lo siguiente, ojo con esto. Vamos a mirar esto en velas de un día, voy a quitar esta línea, permítanme, yo quito una línea que tenía por aquí trazada, voy a quitar este canal, lo habíamos trazado ayer que estábamos en clase con nuestros casa inversionistas del grupo de las 9 de la noche, quiero que miremos esto en días. Miren ustedes, hay que tener mucho cuidado, porque pues Bitcoin ha tenido un rebote importante, ya les vamos a mirar desde qué día. Ese rebote importante viene desde el día 3 de febrero, 3 de febrero, 4 de febrero tiene esta subida fuerte, allí aparece una vela de indecisión, pero seguimos subiendo, el 5, 6, 7 y esa vela es del 8 inclusive, vamos a mirar, del 8. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está, aquí aparece una vela de indecisión, ojo con esto, estamos en el diario, vela de indecisión, esta vela que le faltan 11 horas, estamos en el diario, también está mostrando indecisión, entonces como ya lo hemos visto en clase con nuestros casa inversionistas y acá en este espacio, esas velas de indecisión después de una subida importante, nos pudiese estar llevando a un retroceso, esperemos que no sea muy fuerte y que no rompa esos 42, 41 mil dólares. Entonces miren ustedes, miren lo importante de observar y analizar en diferentes temporalidades. Bueno, así las cosas, miren con esto, esto es un hallazgo bien interesante, vamos a cuatro horas, en cuatro horas podemos ver al Bitcoin, digamos si se quiere ir ahí en un rango, vamos a ver las de una hora, a ver, tengo líneas en las líneas, así ustedes pueden observar que seguimos a Bitcoin de una manera muy precisa y muy detallada. Observemos por ejemplo en estas velas de una hora como Bitcoin en este retroceso, estamos viendo en este rango entre los 46, 410 y 43, 786, pero miren que también acá están apareciendo martillos, miren martillos, no hay fuerza, no hay volumen alcista actualmente, hay que tener mucho cuidado en los movimientos, porque lo que yo logro observar acá es que podemos tener un retroceso. Pequeño o grande, ya veremos, ya veremos, pero si puede haber un retroceso, hay que estar muy atentos. Bien, nuestra querida Ethereum está muy cerca de romper este canal, observemos, mira ahí está en el diario, muy cerca de romper este canal, ojo con Ethereum si rompe este canal, porque pasa lo mismo que con Bitcoin, se va fuerte a la alza y puede cambiar la tendencia. ¿Qué monedas han tenido subidas importantes? Pues nuestra querida joya de la corona, ZCAS, que llegó por acá en el 22 de enero, 25 y 27 en los 82 dólares, ha alcanzado, ahorita está en 129.4 y ha alcanzado incluso los 133 dólares. Vamos a dejarlo hasta ahí, el análisis, vamos a dejarlo hasta ahí, así que mis queridos casi inversionistas, pues ahí les dejamos ese video para que obviamente tomemos las mejores decisiones. Recordemos que estamos en inscripciones para el grupo que vamos a tener del próximo martes, vamos a ver qué fecha es el martes, próximo martes, a ver, martes 15 de febrero, vamos a tener un grupo a las 7 de la noche, un grupo que ya tiene 7 personas, entonces pues traigan su familia, traigan sus hermanos, sus parejas, sus amigos y podamos hacer un grupo allí bien interesante y obviamente para nuestros casa inversionistas que ya están con nosotros y que ya han hecho los entrenamientos, pues bienvenidos a que repitan, a que revisen, a que repasen y podamos obviamente seguir atesorando conocimientos. Hasta acá termina el análisis, hasta acá terminamos y dejamos obviamente esta grabación para nuestro canal. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!